Se acabó el secreto. Voy a deciros qué es Roca Project. Y para eso tengo que salir de mi cabina. La cabina de los doblajes. Iniciar un camino muy personal y tomar rumbo a un lugar muy concreto al que llamaré. Centro de operaciones de Roca Project. Pero mientras me acompañáis, debo contaros algo que os va a ayudar a entenderlo bien. Hace unos meses íbamos mi familia y yo paseando por la calle. Mi padre se me acerca y me dice, hijo, tú no te has dado cuenta, pero has pasado al lado de un grupo grande de personas y uno de ellos ha dicho, mira, ese es el de los vídeos de animales que hablan. Esto me ha pasado muchas veces y de distintas maneras porque los que estáis al otro lado sois un montón. Que por cierto, me encanta encontrarme con vosotros. Pero ¿sabéis qué? Ese día algo dentro de mí se removió y me dije, Carlos, tú no estás aquí solamente para hacer doblajes divertidos de animales. Puedes, debes y quieres ofrecer algo más a la gente. Y entonces comprendí que era el momento de Roca Project y que toda mi historia me había traído hasta aquí. Una historia que comenzó con aquel niño que nació en Menorca en el 84. La mejor década, por cierto. Soy Carlos. Ahí podéis ver a mi madre muriendo de amor. Y siguió con aquel chaval apasionado del piano que muchas veces cuando acababa de estudiar se iba a la radio que dirigía su padre para hacer los deberes, acostumbrándose sin querer al mundo profesional de la voz. Historia que siguió con aquel pipiolo de difícil adolescencia que se convirtió en universitario y bien rodeado de amigos, se quería comer el mundo para que el mundo no se lo comiera a él. Y aquello continuó con aquel reportero que grabó cosas verdaderamente extraordinarias, únicas e inesperadas. Hizo un parón para casarse con Agatha y siguió en la tele grabando experiencias que jamás hubiera imaginado, que le hicieron descubrir que la vida es fascinante, pero también muy cruda y excesivamente dura. Pero la historia debía continuar. Así que aquel reportero... Por primera vez fue padre locamente enamorado y tomó la insensata decisión de ser autónomo en España para vivir de su voz. Aquel autónomo se cayó por una escalera. Se rompió el brazo y también el corazón. Vinieron tiempos muy difíciles, operaciones y más de un año de rehabilitación. Volvió a ser padre enamorado de otra maravillosa niña, se quedó sin un duro y volvió a la televisión. Y el niño de los deberes en la radio ahora era... ¡Presentador! ADN El Murciano Perfecto. ¡Qué gran programa! Un tío perfectamente imperfecto presentando un programa muy original para dar con El Murciano Perfecto. ¡Ole tú, Carlos! Pero es que la historia siguió y lo hizo con lo que yo llamo un doblaje a la menorquina. Concretamente a lo John Travolta. Aquel insensato un día subió un vídeo y se hizo virante. Repitió y pasó lo mismo una y otra vez. La prensa se hizo eco y casi sin querer acabó dedicando parte de su vida a crear contenido, llevando risas a todas partes del mundo y dejando frases como... Se te ve tranquilo, se te ve feliz, pero algo terrible te va a ocurrir. Ojito, ¿eh? 35 millones de views. Y la historia de aquel es la de este que os habla, porque la vida es hoy. Y todo lo vivido me ha traído hasta aquí. Este menorquina apasionado de su familia y de sus buenos amigos, también de Jesús, de la música, de los doblajes musicales y de la cocina, de su tierra y de recorrer la vida a pedales siempre y siempre que puede, ha llegado al siguiente reto del camino. Y estáis a punto de descubrirlo. Me emociona deciros que es el momento de que me conozcáis mejor, de mostrarme tal y como soy. La música y los doblajes seguirán, pero ahora voy a recuperar mi esencia de comunicador y lo voy a hacer a través de un formato que os entretendrá, pero también os emocionará, dando voz a aquellos y aquellas que merece la pena escuchar. El 3 de abril empieza Roca Project. Más que un podcast. Más que un podcast.